Música Esta mañana se presentó el plan del regreso a una nueva normalidad, será gradual, privilegiando la salud. Tiene tres etapas, la primera a partir del 18 de mayo, ese día reabrirán 269 municipios de 15 estados que no tienen contagios. En una segunda etapa, que irá del 18 al 31 de mayo, se prepararán para una apertura el primero de julio, en la tercera etapa, con un semáforo de riesgos por regiones verde, amarillo, naranja y rojo, dependiendo el nivel de alerta y de propagación. El presidente dijo que este plan es voluntario, quien no quiera adoptarlo por las distintas razones no habrá ningún problema. Se admite la discrepancia, es decir, autoridades locales podrían tomar distintas medidas. Para la reanudación de actividades, el Consejo de Salubridad aprobó que la construcción, la minería y la fabricación de equipo de transporte sean actividades esenciales. Que empresas y establecimientos apliquen medidas sanitarias, que se liberen las restricciones para actividades escolares y también para actividades laborales en los municipios sin contagio. Y el semáforo de riesgos que ya fue presentado y cada quien debe consultar para ver dónde se ubica y cómo su municipio. En la parte de educación se confirmó que habrá clases presenciales cuando haya semáforo en verde. El secretario de Educación, Esteban Moctezuma, reiteró que el ciclo escolar está asegurado, que cuando sea oportuno se cerrará con una evaluación. Los estados de Nuevo León, Sinaloa, Coahuila, Baja California Sur, Jalisco, Morelos y Tamaulipas confirmaron que van a terminar el ciclo escolar a distancia. O sea, los alumnos en esos estados vuelven a verse hasta agosto. Y al menos otros 10 estados dijeron que las clases presenciales se van a reanudar, pues cuando las condiciones sanitarias lo permitan, no el primero de junio, se ve muy complicado. La UNAM recuperó la prepa 8 luego de tres meses de paro. Los paristas dejaron el plantel en medio de la pandemia. Autoridades universitarias hicieron ya un recorrido por las instalaciones. Y por la pandemia del coronavirus, del 13 de marzo al 30 de abril se han perdido 750 mil empleos formales. Falta sumar lo que va de mayo y todos los empleos informales que claramente también se han perdido. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera que no tiene certeza jurídica el decreto para que las Fuerzas Armadas sigan haciendo labores de seguridad pública en las calles. Dice que esto pone en riesgo el respeto a los derechos humanos y podría incluso violarse la Constitución. Tenemos una nueva herramienta para que puedan seguirnos siempre, para estar conectados. Aquí las instrucciones para que bajen la app y nada nos separe. Y la banda Molotov hizo una adaptación de una de sus canciones más famosas para pedir que la gente se quede en casa en esta pandemia. Ahora se llama Juntos y es Molotov. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!